En este vídeo les presentamos el que hasta hoy es el libro más caro del Spaghetti Western, o por lo menos, el libro por el que se ofrecen cifras muy elevadas. Publicado en 2016, en el 50 aniversario de su rodaje, actualmente está descatalogado y es muy difícil que aparezca en mercados de segunda mano. En alguna ocasión llegó a ponerse un ejemplar a la venta en una plataforma online por 2.727 euros. En particular, por este que les estoy mostrando, un interesado ofreció 700 dólares en el mes de julio de este año. De momento, no se vende. Se trata de una obra monumental realizada por el neozelandés Peter J. Hanley, quien dedicó 15 años a recopilar toda la información posible sobre los entresijos del rodaje de una película que dejó una huella indeleble en la historia del cine del oeste. El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone. Este libro está bellamente ilustrado con numerosas imágenes, muchas de ellas tomadas detrás de las cámaras, las cuales han sido cuidadosamente seleccionadas y escaneadas a partir de negativos originales, incluyendo muchas que no habían sido publicadas anteriormente. Estas imágenes nos transportarán al proceso de creación de la película y nos revelarán detalles desconocidos hasta ahora. Además, podremos explorar los antecedentes históricos que inspiraron la trama con fotografías de comparación histórica, mapas y otros elementos documentales. El proyecto también se adentra en los lugares de rodaje, presentando comparativas que nos muestran cómo se ven esos lugares en la actualidad. Cada foto de ubicación está acompañada de coordenadas GPS, así como de descripciones vividas y comentarios de los lugareños españoles. Otro aspecto destacado del libro es la atención a los detalles. Sergio Leone y su equipo se esforzaron por recrear con precisión histórica el periodo de la guerra civil estadounidense en el que se ambienta la película. A lo largo del libro se presentan numerosos ejemplos tanto en las imágenes como en las descripciones. El director mandó reproducir con exactitud billetes confederados, revólveres y rifles, cañones, cabañas, chimeneas, estufas, hasta los carteles de la época con los que el ejército hacía desfilar a los ladrones heridos y muertos como escarmiento. En este trabajo se proporciona una descripción detallada de las escenas eliminadas de la película, ofreciendo una reconstrucción minuciosa de la legendaria y misteriosa escena en el pueblo mexicano de Socorro a través de fotogramas y entrevistas con los actores involucrados. Y se desvelan anécdotas divertidas como el incidente del puente en el que un oficial español del ejército desencadenó accidentalmente una explosión durante el rodaje. Además, se ofrece una sinopsis del guión original en italiano y se aclaran las diferencias entre éste y la versión final. El libro incluye más de 20 entrevistas con algunos actores, familiares y miembros del equipo técnico, relatándonos una visión única y fascinante de cómo fue el rodaje. Entre ellos se encuentran nombres como Eli Wallach, Ennio Morricone, Carla Leone, Luciano Vicenzoni, Eugenio Alaviso, Chelo Alonso, Aldo Sambrel, Fran Braña, Elisabetta Simi, Fabrizio Gianni, Giancarlo Santi, Tonino Delicoli, Franco Di Giacomo, Silvana Bacci, Ricardo Palacios y muchas otras personas. Lamentablemente echamos en falta una entrevista a Clint Eastwood, quien es el único miembro vivo hasta la fecha de los tres actores protagonistas y el personaje principal de la trilogía del dólar. El libro de tapa dura tiene unas dimensiones de 26,5 x 30 cm, lo que deja mucho espacio para fotografías de gran formato. El papel en el que está impreso es un estucado de alta calidad de 135 gramos. En resumen, este libro es una obra de arte en sí mismo, una lectura esencial para cualquier entusiasta interesado en la obra de Sergio Leone y sobre uno de los mejores westerns de la historia, el bueno, el feo y el malo, que sigue cautivando audiencias en todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 , , , , , , ,